Este miércoles los eurodiputados que estuvieron aquí en Nicaragua solicitarán a la alta representante de Política Exterior y Seguridad el inicio de la aplicación de sanciones al régimen orteguista. ¿Se les ha acabado la paciencia con Daniel Ortega? Sí, yo creo que sí. Después de la reunión que tuvimos la semana pasada, donde escuchamos diversos interlocutores nicaragüeños, incluso algunos en Nicaragua, que nos contan que las negociaciones no han conducido a nadie porque una cuestión fundamental no ha sido cumplida por los Ortega, que era la liberación de los presos políticos, nos demos cuenta que todo esto es una pérdida de tiempo. Tal vez los Ortegas lo vean como un engaño de tiempo desde su punto de vista. Para nosotros es una pérdida de tiempo, es una pérdida incluso de vidas de ciudadanos nicaragües que tienen que irse del país por la persecución que sufren. Y entonces hemos decidido, de una forma más presionante, pedir a las instancias europeas que no tarden a decretar sanciones direccionadas sobre este régimen. Algunos de los otros ya lo habían hecho al volver de Nicaragua, como yo misma. Pero claro que hay un significado que juntos lo hagamos ahora, después de darle más una oportunidad al diálogo, de ver que el régimen de los Ortegas no es serio y no quiere hacer lo básico para una negociación seria que sería libertar los presos políticos. Eurodiputada, en esta carta que van a dirigir a la alta representante, ¿incluyen alguna lista ya de posibles sancionados? Tenemos varias listas y por cierto que se anexarán, serán las autoridades de los gobiernos y la Unión Europea a elaborar la lista. Nosotros podemos hacer recomendaciones, las haremos por diversas maneras, mismo si la lista no fue anexada a esta carta. Porque tenemos ideas claras de quién son los principales responsables por las violaciones de derechos humanos sistemáticas y la corrupción que los nicaragüenses tienen que vivir bajo este régimen. En marzo pasado usted le envió una lista al alta representante. Esta lista la encabezaba el presidente y la vicepresidenta. ¿Cuáles fueron los criterios para decidir a quiénes sancionar? Bueno, resultó de lo que escuché consultando a mucha gente en Nicaragua como principales responsables, políticos. Evidentemente es una lista no exhaustiva. Imagino que yo mismo y mucha gente, por ejemplo, de Nicaragua, cuando esta lista fue conocida, me señalaran que la ministra de la Salud, por ejemplo, era una de las que debía ser añadida a esta lista por su papel en la denegación de cuidados médicos elementares a algunos de las personas sobre custodia de las autoridades o a algunos de los heridos en las demostraciones, en las manifestaciones de ciudadanos. Yo no pretendí que mi lista fuera exhaustiva. Era un contributo de mi parte basado en sugerencias de diversos ciudadanos nicaragüenses que yo he escuchado, pero sin la pretensión de ser una lista exhaustiva. Y creo que será con base en diversas contribuciones que la Unión Europea deberá identificar quién son las personalidades que deben constar de una lista para sanciones direccionadas, focalizadas. Es muy importante que nosotros no queremos. Ya sabemos que el pueblo nicaragüense está sufriendo mucho bajo este desgobierno del régimen de los Otega. Y no queremos agravar el sufrimiento del pueblo nicaragüense. Es por eso que una lista será necesariamente focalizada sobre algunos de los principales responsables. Y no es necesario, yo sé bien que a distintos niveles hay muchos involucrados en las torturas, en las prisiones, en la perseguición. No vamos a poder abranjer a todos, pero que los principales estén en esta lista es lo fundamental. Porque los otros también verán que si siguen con esas acciones, más tarde o más lejos, podrán también ser inculpados. Y claro que es muy importante hacer un enfoque sobre aquellos que sabemos que pueden tener necesidad o bienes de venir en países de Unión Europea o tienen bienes que han investido en un investido en Unión Europea y sobre los cuales un proyecto, un proceso de sanciones de este tipo podrán ser más eficaz. ¿Existe algún plazo para la implementación de sanciones contra funcionarios del régimen? Es importante entender que quien tiene que decidir esto son los gobiernos europeos y las autoridades europeos. Creo que es muy significativo que nosotros desde el Parlamento Europeo lo propongamos porque nos ha, como ha dicho, esgotado la paciencia y porque no tenemos más dudas que este régimen no quiere efectivamente negociar. Y por eso entendemos que es el momento de aplicar sanciones focalizadas. Pero ¿quién tiene que decidirlo? No hay plazo para esto. Todos los gobiernos europeos. Es sobre ellos que hay que hacer presión. Es sobre ellos que nosotros estamos haciendo presión con estas cartas. Porque son ellos que pueden decidir. No nosotros. Nosotros, diputados del Parlamento Europeo, tenemos el poder político de hacer presión, de identificar los problemas, de decir esto es lo que recomendamos. Pero no somos nosotros que vamos a decidir. Son los gobiernos europeos. Es sobre ese que debe pedirse responsabilización porque efectivamente en Nicaragua, Europa, puede hacer la diferencia. Tiene que tomar las medidas para hacer la diferencia. Eurodiputada, si en algún momento se reinicia el diálogo nacional, ¿ustedes pedirían que se frene la aplicación de estas sanciones? Sí, este diálogo nacional reanudado empezaría por dar finales de confianza a todos. y por eso, para eso empezaría por la liberación de todos los precios políticos y dejar volver al país todos los desiliados. Por supuesto, esto sería muy bueno y muy importante, muy positiva y tendríamos que valorarlo así. Pero, desgraciadamente, no es esto que estamos viviendo en este momento. Las conversaciones que han sido lograr no fueran cierres de la parte de los detentores del poder, de los Ortega y sus ayudantes, porque lo esencial que era libertad, los precios políticos no lo han hecho. Esto lo hemos dejado nosotros muy claro cuando nos arrestamos con el señor Ertega y su vicepresidenta, la señora Rosario Morillo. En la resolución del Parlamento Europeo, ustedes mencionan la activación de la cláusula democrática del acuerdo de asociación entre la Unión Europea y Centroamérica. ¿Qué tan viable es que se suspenda la participación de Nicaragua? Es otra medida, pero yo creo que debíamos empezar por sanciones direccionadas, porque hay responsables por la represión y por el impasse político. Y estos están en el régimen de Ortega y sustentando el régimen de Ortega. Son ellos, en primer lugar, que deben ser los algos de las funciones de la parte de la Unión Europea.